Yo me entró como un, como les dijera yo, una enfermedad que le dicen depresión. Ah, depresión. Como depresión me entró. Entonces, yo la realidad, yo he llegado a punto, ¿verdad hija? Ella es testiga de decirles que quiten la vida. O sea, que usted ha intentado suicidarse. Pero ella no es consciente de que ella se ha querido quitar la vida. Como bien ella nos decía, ella tuvo una enfermedad la cual fue dañar su sistema nervioso y asimismo su conciencia. Ella cuando ha intentado quitarse la vida, no es porque ella haya sido la que quiera hacerlo, sino que ella pierde el conocimiento y empieza a hacer cosas que ella no quiere hacer. Pues lo mismo de que la enfermedad hizo que se dañara, se le dañara el conocimiento y sus nervios, ¿verdad? Y menos la tratada. Pues fíjese que la depresión me ha caído desde la muerte de mi varón. Porque a mí, demasiado... ¿Desde hace cuántos años? Dos años. ¿Dos años? Dos años que hoy estoy cumpliendo dos años porque mi varón salió de su trabajo, agarró camino, y fue a matarse a la vuelta de Tiquizate en su moto. ¿Un accidente? Accidente tuvo. Entonces, nosotros, ¿verdad? Lo esperamos el día sábado, día domingo, la noticia que estaba en la morgue. Y yo, como madre, ¿verdad? Esperaba a mi varón con todo mi corazón. Pero, lamentablemente, mi varón ya estaba muerto. Y tuve que aceptarlo. Porque la realidad, mi varón le pasó eso. Porque todo el tiempo hemos vivido como ustedes lo ven, ¿verdad? El joven quiere tener sus gustos. Pero nosotros, como padres, no se lo pudimos dar, ¿verdad? Y él se decepcionó y agarró camino de su trabajo hasta el sol de hoy, dos años. Y desde esa vez, a mí me cayó esa depresión. Había quedado en shock. Y he quedado así, completamente, ¿verdad? Pero mi corazón siempre se ha inflamado de esa soledad que yo siento hasta aquí. Sí, entonces, por eso me ven mi rostro desfigurado. Miren, amigos, entonces, yo no lo había notado. Fue Daniela quien lo notó. Entonces, ella nos está contando que su hijo hace dos años falleció. ¿Y dónde es, Dani? Ahí, miren, ve. Agarrame. Exactamente, acá, ella tiene unas heridas, ¿verdad? Pero ella, en los dos lados, ¿verdad? Ella no se lo hizo conscientemente. Ella dice que en el día está bien y en la noche pierde el conocimiento y... Yo creo que tal vez en las noches es que a ella le da así como un ataque de nervios. Entonces, ella pierde el conocimiento. Entonces, yo le estaba preguntando a ella que si ella no toma algún medicamento para controlar eso, ¿verdad? Porque, como dice ella, ella pierde el conocimiento y no sabe lo que ella está haciendo, ¿verdad? Entonces, tal vez puede haber un medicamento que a ella la tranquilice, ¿verdad? Y entonces, yo se lo estaba preguntando a ella, pero... Pero... Yo creo que hayan algunos sedantes. Sí. Que son los que utilizan, pero como parece que en el día, pues en el día anda entretenida con su otro nieto, con sus hijas y sus quehaceres. Entonces, su mente anda trabajando y está ocupada, ¿verdad? Y casi la noche que ella descansa, que reposa. Y entonces, ella no tiene en qué pensar. Y entonces, imagino que ahí es donde le vienen los recuerdos y todo. Y entonces, ahí solo que se le dé un un sedantes para que ella pueda dormir y descansar, ¿verdad? Y pueda relajarse, pues. Sí. Pero, ahí ya sería un tratamiento de un doctor porque uno puede decir eso, pero ahí un doctor tendría que ver de qué es lo que le podría dar exactamente. Ajá. Entonces, ahí que nos cuente ella, que usted padece también de la anemia, ¿verdad? Sí. Y yo tengo varios años de tener anemia severa universal. Yo, hay tiempos que mi sangre se agota, pero primeramente a Dios, ¿verdad? Y las buenas personas, a como usted nos está brindando su apoyo, su ayuda para mi hija. Siempre hay buenas personas que Dios pone en los corazones de las personas como nosotros, ¿verdad? Y yo, pues, gracias a Dios, no me la he podido combatir. Sigo en pie, porque como digo yo, ¿verdad? Uno de madre tiene que luchar por sus hijos, mientras Dios lo tiene que sea cayendo que levantando, pero tiene que luchar por sus hijos. Entonces, yo, ¿verdad?, siento yo que esa depresión me está agotando la fuerza del corazón y yo me siento demasiada desesperada, a como usted vio mi rostro, ¿verdad?, desfigurado, porque yo pierdo el conocimiento y entonces yo lo que quisiera, ¿verdad?, encontrar mi cura para yo poder, ¿verdad?, seguir luchando mientras Dios dispone de mi vida. Entonces, yo lo que les digo, ¿verdad?, que gracias. Sí. Pues, si usted, ¿verdad?, así como ayudaron a mi hija, me puedan descender la mano para que yo, ¿verdad?, pueda vivir. Tengo 47 años y yo quiero seguir sobreviviendo para sobrevivir con mis hijos, ¿verdad? Es su única hija ya. Ella es mi única hija que tengo en mi hogar. Y entonces, yo lo que les digo, ¿verdad?, que yo tengo como... Es que acá, miren, suscriptores de Soy Chapin. Acá, este es un caso en el cual todos debemos de actuar si todos ponemos nuestro granito de arena, lo podemos lograr. Ella tiene anemia también, es más severa que la de su hija, ¿verdad?, o iguales, podríamos decir, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que pasa? Nosotros queremos, estamos bastante preocupados, todo el grupo, porque el niño, la nena, perdón, la nena, aparentemente, se ve de color de piel, es blanquita, ¿verdad? Pero no es de que ella de nacimiento haya sido así, sino que también que nos cuente sobre lo que le dijeron ahí, sobre la orejita y todo eso que nos contó hace rato. Pues, fíjese que cuando nomás, ¿verdad?, la trajimos del hospital, ella salió demasiado pálida, como se ve, porque dijo el doctor, ¿verdad?, que había que ponerle sangre para que ella pudiera sobrevivir y criar a su nena, ¿verdad? Porque, como lo ven, ya la niña se ha ido agotando, quebrando de color, porque ella no es blanquita, como lo ven, todos somos morenos, pero el doctor, un día la llevamos con un médico, y dijo al médico que la niña era necesario despecharla, porque, como ella, su situación está, ¿verdad?, a la niña se le puede complicar su enfermedad, y que mejor buscáramos maneras de ponerle un bebido a que la niña lo tolerara, ¿verdad?, porque usted sabe que a los bebés no solo se les puede dar lo que se les puede dar, durante un médico no lo recete, no se les puede dar, ¿verdad?, y entonces, hemos ido notando que la niña se está quebrando demasiado de color, porque ella la amamanta, ¿verdad?, entonces, nosotros vamos viendo el desarrollo de la niña. Sí, entonces, miren, ella está bien delicada, ella también, y la niña, así, con el debido respeto que se merece, pero también para ese camino va, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, por eso platicamos el video, un video anterior, ¿verdad?, que fíjate de que sería bueno que le quitaran el pecho, por lo mismo, que ella va por ese camino a tener esa misma enfermedad, y entonces fíjate de que eso sería de quitarle el pecho, como decía yo a ella, y bueno, también fíjate de que yo, tuve una prima así, y fíjate de que lo que yo me estaba recordando que le dieron, le dimos pues una señora que le dijo, era que tomara bastante caldo de quilete, el puro caldo de quilete, incluso el quilete así licuado, es muy bueno para la enfermedad que ella tiene, y mi prima pues se lo pudo convertir, porque es una, tiene una gran vitamina eso, y licuado, y tomara bastante caldo, solo sin limón, sin nada, solo el caldito, el puro quilete es buenísimo también, para que ella le pudiera ayudar, y creo que son unas, eso es una comida natural, ok, miren acá le voy a enfocar, Daniela ahí tiene a la niña, y miren, qué bonita está, entonces, Melanie se llama, Melanie, Melanie, ternurita, y sus ojos, entonces, amigos suscriptores, amigos suscriptores, acá sí pues hay que actuar rápido, verdad, ahí está Sandra también que nos acompaña, algo que tengas ahí para decirnos, pues yo, mi consejo es de que debería de buscar hierba, y licuarla, la hierba licuada, este, es muy buena, o también puede hacer sus calditos de hierba, pero para que no se aburra, solo comiendo hierbas, o tomando eso, lo puede hacer una vez, sí, una vez, no, pero sí le va a ayudar, porque yo tenía anemia, me dijeron que tenía anemia severa, pero mi mamá me licuaba la hierba, y me la tomaba, y de ahí, este, me hacía calditos de hierba, no me gustaba, porque a mí, aquí le da la hierba mora, la hierba mora, pero me lo tomaba, y se me quitó, mira, gracias a Dios, yo estaba también algo pálida, pero se me quitó, porque sí, la hierba sí lo cura uno, y el arroz, es muy importante, cocer una olla de frijoles, y comer mucho arroz con frijol, eso te quita la anemia, puro caldo, o sea, el caldo, que salga bien negro, porque trae vitaminas, sí, también, pero con arroz, eso es buenísimo, eso es como el arroz, no hay necesidad, a veces, de buscar cosas, de que pongamosle tanta medicina, y tanta medicina, sino que hay cosas naturales, que lo pueden curar a uno, como la hierba mora, el frijol con el arroz, es muy bueno, incluso eso me lo recetó un doctor, me dijo el doctor, verdad, coma eso, me dijo, y haga su, hierbita licuame, y ahí va a haberme, y cada vez se me quitó, y sí me curé, porque ya no tengo anemia. Bueno, entonces, ya escucharon acá, el caso, de ellas tres, entonces, primeramente Dios, vamos a, actuar acá, y, pues, que se haga lo que se tenga que hacer, y gracias, a los que ya apoyaron, y a los que desean apoyar, pues, muchas gracias, verdad, entonces, nos vemos en un próximo video, y saludos ahí, a todos los fans, de Soy Chapin, recuerden, de que pueden apoyar, por medio de los contactos, de Katy, ¿cuál es tu número, Katy? Me lo da al rato, porque, mire, entonces, acá, ¿cuál es tu número, Sandra? 57, 79, 79, 99, eso, el de Alfonso, 46, 21, 62, 87, 57, 74, 81, ok, entonces, por último, Katy, el mío, es 59, 93, 96, 84, ok, para los que desean apoyar, lo pueden hacer por medio, cada uno de los integrantes, tenganlo por seguro que, nosotros entregaremos la ayuda, tal como ustedes lo indiquen, ¿verdad? Entonces, para agregar, llamar al número de nosotros, pues, marcan el 011, seguidamente 502, y ahí, el número de cada uno, de los integrantes, el número de mi persona, es 45, 74, 90, 50, pero, si ustedes, como se llama, se les dificulta ahí, escuchar, entonces, en la descripción del video, está el número de cada uno, de los contactos, y muchas gracias, ahí a todos, nos vemos en una próxima. Los amigos, seguimos de Misiones.